Sí, hace un par de días que ya no tenemos novedades de casos. Nosotros estamos en línea con todos los sistemas nacionales y provinciales revisando todas las estadísticas, todos los reportes de casos de dengue. Así que estos días estuvimos bastante estables sin reporte de nuevos casos. Estos 20 casos, ¿dónde se dan? ¿Se dan en distintos puntos de Moreno? Sí, se dan en distintos puntos de Moreno. Tenemos algunos focos donde hay más de un infectado por el virus. Pero es bastante parejo, así que nada. Estamos colocando también ovitrampas en todo el distrito. Ya tenemos muchísimas ovitrampas colocadas, estamos colocando más. Y bueno, se están haciendo fumigaciones de modo preventivo, ya que si bien nosotros acá en Moreno no tenemos casos autóctonos, si en la región tenemos distritos vecinos donde hay casos autóctonos. Estos casos que se han detectado en Moreno, ¿son vecinos provenientes de la zona norte? Sí, son todos casos importados, es decir, que los que están infectados tienen precedente de viaje. Están, digamos, algunos casos que vienen de Misiones, otros de Formosa y otros de Paraguay. ¿En qué condiciones se encuentran los pacientes? Están todos en estado ambulatorio, por suerte no tenemos ningún internado, es decir, que es un virus leve, digamos, en su forma leve, que ha atacado a estas personas que lo trajeron de otros lugares, que no es de Moreno. Nosotros estamos haciendo bloqueo de la zona, es decir, donde hay un infectado vamos, bloqueamos la casa, le ponemos repelente al infectado y a toda su familia, cosa de que el virus no se siga propagando. Con respecto a estos 20 casos, el seguimiento que se ha hecho no ha detectado ninguna gravedad, porque en algún momento había trascendido que había fallecido una persona, esto está totalmente desmentido. Sí, no, en ningún momento tuvimos ningún reporte de un fallecimiento por dengue, es decir, nosotros no tenemos casos reportados de ningún fallecido, ni ninguno tampoco de gravedad, jamás estuvo alguien de gravedad. La única enfermedad que se ha dado es del dengue. Sí, por suerte no tenemos ni zika ni chikungunya, así que seguimos con todas las tareas preventivas, estamos con todo el control de foco de aquellos casos donde sí tenemos dengue, y además estamos fumigando de forma preventiva para que el mosquito no se siga reproduciendo. Por lo tanto, la prevención en el hogar es fundamental. Sí, necesitamos de la colaboración de todos los vecinos para limpiar los hogares, controlar que no se generen criaderos de este mosquito de la Edes, que es el mismo que transmite el dengue, el chikungunya y el zika. Y este mosquito únicamente se cría en aguas limpias. Sí, agua limpia y estancada, y sobre todo si hay sombra. Si nosotros tenemos una pileta donde da sombra, pongámosle bastante lavandina, el tema de los floreros, las tapitas de gaseosa en el patio, las gomas en los techos, todo eso tenemos que tratar de erradicar que se acumule agua. Y los bebederos de los animales, cada dos, tres horas, se cambian.